Cada vez que te enojas conmigo Siento más y más ganas de verte Siente mi alma en quebrante vacío Y me agobia el temor de perderte He tratado de querer a otra He querido borrar de mi mente Pero siempre que quiero olvidarte Se me cierra el mundo por ti solamente Si me quieres no me hagas sufrir No me dejes perder en el mundo Te aseguro que vas a encontrar Quien te ama en la vida Así tan profundo Mis amigos comparten mis penas Porque han visto lo que yo he sufrido Me aconsejan que debo olvidarte Porque ha sido en vano el haberte querido Si me quieres no me hagas sufrir No me dejes perder en el mundo Te aseguro que no has de encontrar Quien te ama en la vida Así tan profundo Así tan profundo Porque no me hagas sufrir O que no has de detention Si me quieres no me hagas sufrir No me dejes perder en el mundo No me hagas sufrir No me dejes perder en el mundo Gracias por ver el video.